Mi alma tiene prisa Poema de Mario de Andrade Este hermoso poema es para los mayores de 40, 50, 60 años o más Pero hoy bien ideal para tenerlo presente, tengas la edad que tengas Mi alma tiene prisa Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que vivía hasta ahora Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente Ya no tengo tiempo para reuniones interminables Donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos Sabiendo que no se va a lograr nada Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados No tolero a manipuladores y oportunistas Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces Para apropiarse de sus lugares, talentos y logros Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos Mi tiempo es escaso como para discutir títulos Quiero la esencia Mi alma tiene prisa Sin muchos dulces en el paquete Quiero vivir al lado de la gente humana Muy humana Que sepa reírse de sus errores Que no se embanezcan con sus triunfos Que no se consideren electa antes de la hora Que no huya de sus responsabilidades Que defiendan la dignidad humana Y que deseen tan solo andar del lado de la verdad y la honradez Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena Quiero rodearme de gente Que sepa tocar el corazón de las personas Gente a quien los golpes duros de la vida Le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma Sí, tengo prisa Por vivir con la intensidad Que solo la madurez puede dar Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan Estoy seguro De que serán más exquisitos Que los que hasta ahora he comido Mi meta Es llegar al final satisfecho y en paz Con mis seres queridos Y con mi conciencia Tenemos dos vidas Y la segunda comienza Cuando te das cuenta que solo tienes una Envíaselo a todos tus amigos De más de 40, 50, 60 años o más Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Y compártelo con tus familiares y amigos Que Dios te bendiga Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!